hola cómo están yo soy Jinzy y sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal y pues el día de hoy les voy a estar dando ideas para decorar en este halloween tu casa y unas ideas súper cómodas de bajo presupuesto con poco dinero para decirlo así y que tú mismo puedes hacer en tu casa estas son ideas muy bonitas como por ejemplo los fantasmas las brujitas ojos velitas así que vamos a comenzar y te voy a mostrar la primera idea vamos y y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!